Vivienda, trabajo, salud mental son algunos de los principales preocupaciones de la juventud aquí en Canarias. En Gran Canaria hoy se ha reunido lo que se llama la primera comisión de juventud con responsables públicos de juventud, creando un mismo espacio para avanzar de manera coordinada en estas políticas. En esta jornada además se va a realizar un Consejo General de Juventud de Canarias para avalar el trabajo que se va a realizar con las y los jóvenes de todo el archipiélago. A quien viene de otra, preocupan varias cuestiones, una evidentemente el empleo y otra el tema de la vivienda, el tema de esas políticas de juventud, también el tema de las redes sociales, todo el tema de salud mental. Hay que recordar que a la juventud, no solo en Canarias sino en todo el Estado, no le faltan ganas, le faltan oportunidades y en eso los poderes públicos tenemos que trabajar de la mano, dejando a un lado cuestiones partidistas para conseguir grandes avances.